LIDERKIT 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 se funda en el 1991, este año hace 25 años de esa fundación y nuestro proceso de externalización comenzó en el 99 aproximadamente. Empezamos con Portugal como primer país de destino internacional al que luego siguieron países como Francia Alemania, también por proximidad y esos países luego se han ido ampliando durante los últimos años. Actualmente contamos con presencia en más de 30 países, de los cuales en muchos tenemos oficina comercial como puede ser el caso de Alemania, de Francia o de Italia y en otros países contamos con distribuidor. Nosotros la feria internacional a la que asistimos como expositor en la feria internacional de Hanover que se celebra cada dos años y la cual nos ha dado la oportunidad de conocer nuevos clientes y poder aumentar nuestras exportaciones. Nuestro producto es muy versátil, esa versatilidad nos ha ayudado a poder ofrecer prácticamente lo que el cliente quiere y nos ha ayudado a abrirnos muchas puertas y a establecer lazos bastante sólidos con nuestros clientes. Música 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 Música